Quíe! Manay, Marcos! Quíe! Manay, Marcos! 5, 6, 7, 8! Y финales! En el momento de sacar, aprendemos ahora! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡ ¡Ah! 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 Categoría 26, 17 años, Bama. Segundo lugar, Romainz Vega. En primer lugar, el campeón de la categoría, Romainz Vega. Categoría, primación categoría balones, avanzado lujano. Tercer lugar, Bielsa Bonilla. Segundo lugar, Romainz Vega. En primer lugar, campeón de la categoría, Martín Lemus. Presentarse en el área número dos. Presentarse en el área número dos, señor, damas y varones, Fatay Número 2. Gracias. 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 Gracias.